¿O qué pasó? Al hilo del vídeo de antes, vamos a analizar un poquito más profundamente las tonterías de este tipo. El Roma Gallardo, este, mano. Vamos a analizar lo que dice aquí. Este caso es de Macarena Olona, una mujer de Vox, un político de Vox. Pero podría poneros ejemplos de cualquier político de cualquier partido. Y esto, por desgracia, es la explicación para que la gente no me etiquete necesariamente en un lado o en otro. Y para que no me saltéis... Es que te etiquetas tú solo, compadre. Te etiquetas tú solito. No hace falta que nadie te etiquete. Te etiquetas tú solito. Para que no me saltéis con ese... De que se te ha visto el plumero. El plumero, todos los plumeros que queráis, me los paso yo por el forro de los co... Es que, como siempre. Insultando y ya está. Eso no tiene ningún tipo de argumento este tío. Es el puro insulto. Es el puro insulto, nada más. No hace nada de otra cosa. Sea absolutamente irrelevante en España. Sea impensable que nadie pueda preguntar porque sea completamente... Es que sea impensable, ¿eh? Cuando nosotros decimos que los homosexuales no deben contraer matrimonio. Cuando nosotros decimos que los homosexuales no deben contraer matrimonio, dice el machango este. ¿Cuándo ha dicho eso, Vox, muchacho? Pero ya en el minuto 1.30 aquí ya está diciendo una falacia. Está diciendo que no quieren que usen la palabra matrimonio. Nos ha dicho que los homosexuales se puedan unir en matrimonio civil o como lo quieras llamar tú. Llámalo como te salga del culo. Pero ellos dicen que matrimonio no es. Matrimonio es una entidad eclesiástica. Ya está. Es tan simple como eso. No digas falacia. No digas mentira. Eso no es verdad. Eso es mentira tuya. Pareja. Pareja, ¿eh? Unión. Unión civil. Pero matrimonio no. Pero que sea impensable. Que sea impensable. Que se marquen diferencias entre unos y otros cuando nosotros marcamos la diferencia. Pero que sea impensable. ¿Pero qué dice? ¡Ay, mi madre! Este está loco. Este está loco. Lo que acaba de decir Macarena Olona es que, o sea, está hablando de la normalización. Está hablando de que no se use como herramienta propagandista. Que no se use por el progre para ganar votos, para lavar cerebro. Está hablando de eso. Y ves que eres corto, mano. Eres corto. Quiero conocer a tu pareja. Porque lo siguiente que haría es intentar ser, desde luego, la suegra preferida para no perder a mi pollito. O sea, le está diciendo, acaba de decir Macarena Olona, que, vamos, que haría lo posible por caerle bien a la pareja de su hijo, sea hombre o sea mujer. Y mira lo que contesta el tontor culo este. Mira, qué asco me da esta gente. Qué asco me da a los políticos tan sumamente mentirosos y cínicos. Políticos sumamente mentirosos y cínicos, después de haber dicho Macarena Olona, que es que actuaría igual que si fuera hombre o fuera mujer la pareja de su hijo. Pero tú, pero, ¿este tío de dónde salió? Este tío salió de aquí detrás del bosque este, aquí detrás de los matorrales. Resulta insultante que no vaya a contestar la pregunta porque ahora vais a ver, finalizar el vídeo, y ella no va a contestar a la pregunta. Y ya te contesto la pregunta, pero ¿cuántas veces quieres que te la conteste? ¿O qué quieres que conteste lo que tú digas? Es eso. Si no contesta lo que tú quieres que conteste, no es respuesta. No, eso no. Diferencia, ¿eh? Matrimonio no. No, eso no. Diferencia, ¿eh? Matrimonio no. Matrimonio no. Unión civil, sí. O sea, es así sencillo, ¿no? Es fácil de entender, ¿no? Matrimonio sí. Atención. O matrimonio no. Y adopción no. En parejas del mismo sexo. Cuando los medios de comunicación y otras formaciones políticas no tergiversan nuestro mensaje, se escucha alto y claro. Sí, claro. ¿Cómo lo corta, eh? Sí, claro. Que se escucha alto y claro. Matrimonio no. Y adopción, además, que Santiago Abascal lo dejó muy claro en el hormiguerro. Pero viste, pero viste como este tío, ¿cómo manipula el rollo, loco? Acaba de cortar ahí y a Macarena Olona no dejó que terminara de hablar y cortó para decir su machangada y su estupidez. Hay que priorizar, por supuesto, hay que priorizar en las parejas heterosexuales. Pregunta que puede representar a muchas personas. Personas desinteresadas hacia ese tema, pero que queremos que conteste. A ver qué pasa. Hablamos alto y claro, pero no contesta. Y sonríe de forma cínica. Como todos. Ni Vox, ni PSOE, ni Podemos, ni PP, ni Ciudadanos, ni el uno, ni el otro. Aquí no hay plumeros. Aquí no hay plumeros, ¿no? Ni el uno ni el otro, pero solo le haces vídeos a Vox, ¿eh? No hay ningún... No, que va, que va. No, que va. No se te ve el plumero, pedazo de machang. No hay plumeros. Os metéis el plumero por el... Alto y claro, es que para hablar de feminismo se os llena la boca. A esta chica, Macarena Olona, etcétera, etcétera, se les llena la boca. Irene Montero, eso ya lo tenemos gastado. A eso ya estoy yo y un tío blanco estero y otros que... Sí, ok. O sea que para hablar de feminismo solo estás tú y un tío blanco estero. Y ya está. Y ustedes... Es que, pero, pero este tío... Ay, mi madre, ay, mi madre. Ay, mi madre, este tío. Porque si estoy yo y le hago esa pregunta, no se escapa. No se escapa. Cuidado, Tarzán. Matrimonio, sí o no. Hablamos alto y claro. Dilo alto y claro, por favor. Pero, dilo alto y claro. Pero, pero, o sea, no hay ningún partido en el puto mundo que hable más claro que Vox. Lo ha dicho alto y claro un millón de veces. Matrimonio, ¿no? La palabra matrimonio, ¿no? Unión civil. Toda la que tú quieras. ¿Qué parte es la que no entiendes? O sea, si no te gusta ese mensaje, pues ya está. No votes a Vox. No hagas un vídeo aquí diciendo tontería. Tontería, ya está. No te gusta eso, pues muy bien. Pero, ¿qué es esto si te lo está diciendo? O sea, haces un vídeo diciendo que no son claros. Que Vox no son claros con su mensaje. Pero se lo ha dicho y lo ha redicho mil millones de veces. Pero, ¿qué dice, tío? Sí, muchas veces. Me acuerdo cuando Eduardo Inda les preguntaba, muchos de ellos, les hacía la misma pregunta. Les hacía, condena usted el terrorismo, pero condena usted el terrorismo. Y los políticos aquellos, ¿por qué no decirlo de Podemos? Todos los que pasaban por ahí. No contestan. ¿Por qué no decirlo de Podemos? ¿Por qué no decirlo? Por si acaso el untado este que te metieron por ahí no te llega al final el dinero, ¿no? Pero, o sea, el no te está comparando aquí que Vox diga que no le gusta que usen la palabra matrimonio para las personas del mismo sexo. Con personas que no condenan la violencia de ETA. De gente que mataba con bombas a niños y demás. Está poniendo las dos cosas al mismo nivel. Así nos va en este país. Así nos va. Ahí está, una manada de mamut, ya está. Y ha insultado a cuatro millones de personas ahí por la cara. Es que... Y el tuyo también. Y el tuyo aquí en comentarios aplaudiendo tu estupidez. Pero es que... Entonces... Sonalesa hace una pregunta. Tienen que contestar de forma directa. Y cuando no lo hacen, al igual que en el vídeo anterior os dije, ¿Cómo castigamos un medio de comunicación que nos miente? No consumiéndolo. Y en este caso, ¿Cómo se castiga un político que no contesta? Que no hace su trabajo. Que no es honesto. No votando. Ahí está, ¿ves? Todo su vídeo es para decirte el mensaje de cómo se castiga Vox. No votando. Y cómo se castiga un medio, una página web, a un canal de YouTube como el tuyo. Pues quitando la suscripción y darte dislike. Así es como se castiga a payasadas de internet como la tuya. Los demás allá llegaron como partidos nuevos diciendo que no iban a coger subvenciones del Estado. Que no iban a aprovecharse de esa subvención. No, no, mentira. Vox dijo que van a quitar las subvenciones del Estado. No dijo que no las iban a coger. Como siempre diciendo mentiritas por esa boquita. Mentira, una tras otra. Eso no lo ha dicho Vox en ningún momento. No digas mentira. O sea, tú eres un mentiroso. ¿Y cómo se castiga un mentiroso? Dislike. Aquí lo tienes. Dislike. No, por lo que sea. Sigo diciéndolo. Deseo con todas mis fuerzas que en las próximas elecciones generales gane Vox. Porque es el partido ya que falta por salir para que el resto de personas abran los ojos. Claro, lo deseo con todo mi corazón. El día que eso ocurra, niño, te vas a meter tu lengua en tu culo. Y te vas a callar porque cambiará todo y todo. Y España será una nación maravillosa. Y tú te tendrás que ir de España porque después de todo lo que has dicho, pues no sé dónde metes la cabeza. Necesitan. Necesitan la pelea del pueblo. Necesitan la ignorancia. Daos cuenta de que ahora las campañas ni siquiera piden que votes a su partido. ¡Piden que votes! O sea, ¿qué me estás diciendo? Pero tío, ¿pero cómo se puede decir tantas mentiras en 12 minutos? ¿Qué partido pide que votes simplemente? Los partidos piden que votes a su partido. Piden que votes a su partido. Eso es lo primero que piden. ¿Qué tontería es esta? Ay, mi madre, este hombre loco. Es que son demagogias y tonterías y mentiras una tras la otra. Ay, mi madre. Venga, acostarse.